¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Aga y este es el Aga Suitcase TV. De nuevo, bienvenidas a mi canal. Hoy os preparé una super sorpresita. Vais a ver cómo es un día en la Semana de la Moda. Vamos a ir a Bogotá Fashion Week. Entonces, espero que lo disfrutan conmigo. ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!